Hacia su objetivo deseado, decenas de atletas de Gaza condujeron sus bicicletas en apoyo a la gran marcha del retorno y para confirmar su derecho en hacer llegar su mensaje. Dirigimos nuestro mensaje. Si recuperamos nuestra tierra, recuperaremos nuestros derechos. El mundo nos ignora. Nuestro pueblo bloqueado en la franja de Gaza y fuera de la franja. Nuestro mensaje también para nuestra gente en la diáspora. Que Dios los traiga de vuelta a su país, a sus propias ciudades. Los habitantes de Gaza cuentan con los eventos deportivos para plantear sus problemas nacionales, especialmente el Día de la Tierra en su 42º aniversario que se celebra el 30 de marzo. Luego que la ocupación destruye la tierra, sus dueños vuelven a revivirla. 4.000 hectáreas de áreas fronterizas han comenzado a ser reforestadas. Aquí los palestinos fortalecen sus raíces para el desafío. La ocupación ha barrido esta tierra al menos tres veces y cada vez nosotros volvemos a sembrar la tierra y seguiremos haciéndolo de nuevo cada vez que sucede. No importa cuántos actos de opresión las fuerzas de la ocupación lleven a cabo como destrucción, nivelación de tierras y robos de las mismas, debemos permanecer firmes en nuestra tierra. Con cada planta sembrada en esta tierra, el palestino reafirma su derecho a ella, donde no hay supervivencia para un ocupante, siempre y cuando el propietario de la tierra se aferre a ella.